TechEdge, anteriormente conocida como RealTech, está una vez más presente en este gran foro de la USAPE, este gran encuentro con los clientes y con los partners a nivel nacional. TechEdge, como todo el mundo sabe, lleva muchos años en el mundo de la consultoría SAP, aportando valor a nuestros clientes sobre todo en innovación y en consultoría tecnológica. Nuestras grandes líneas de negocio son software y consultoría. En la línea de software vendemos tanto soluciones SAP como no SAP, y también en el área de consultoría tenemos cuatro grandes líneas de negocio, en el área de data, área de desarrollo, conocida como Demasi, en el área de Cloud & Tech, que es nuestra antigua área de basis y también toda la parte de consultoría cloud y servicios expertos remotos de operación SAP, y en el área de business consulting. Actualmente ya somos más de mil empleados a nivel mundial y tenemos más de 20 oficinas en el mundo. Nuestra idea y nuestro objetivo es ser una empresa mundial con presencia en todos los países en el año 2025. Nuestra idea es seguir aportando valor a nuestros clientes a nivel local, como lo hemos hecho hasta ahora, lo que sí que es cierto es que ahora mismo somos globales, somos los mismos y somos más globales. Muchísimas gracias por todo y una vez más, para cualquier cosa, aquí estamos. Seguimos siendo los mismos. TechEd.